Poco, poco. La verdad es que siento solamente defraudar a la audiencia, que seguro que es un tema que le interesa mucho, pero a estas alturas, digamos, del momento, por decirlo de alguna manera, en este momento procesal, pues estamos muy sujetos a lo que dijimos en el hecho relevante y como podemos decir. Más adelante, evidentemente, habrá mucho tiempo que preguntarnos, ¿no? Pero en estos momentos, pues este, lo único que podemos decir es lo que hemos dicho. Estamos en el inicio de las conversaciones, no hay decisiones tomadas, hemos abierto Group Dirigents y en las próximas semanas sabremos con cuál es el resultado.